de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Discusiones en crisis, el proceso para concertar el incremento en el salario mínimo se empantanó. Ni empresarios ni centrales obreras cedieron en sus pretensiones. Analizaremos el panorama laboral con el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. 2021, el año del empleo. Un estudio de la compañía Manpower encontró que muchas empresas planean contratar más personal el año que viene, especialmente en algunas regiones del país. ¿Pero será suficiente para tanto desempleado? La respuesta nos la dará el presidente de esta compañía en minutos, aquí en Signo Pesos. El efectivo sigue siendo el rey. Un estudio de FENALCO revela que este año el uso de la moneda y el billete se incrementó más de un 30% en Colombia. Esto pese a la pandemia, las cuarentenas y los temores de que el COVID-19 se contagiara por el uso del efectivo. Y comenzamos esta emisión hablando de la gran incertidumbre en que entraron desde hoy las discusiones para fijar el salario mínimo del próximo año. Ni las centrales obreras ni los empresarios modificaron sus propuestas iniciales de reajuste, lo que en principio deja la sensación de un fracaso en el proceso de concertación. Para hablar de este panorama tan complicado, le doy la bienvenida al doctor Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda. Doctor Restrepo, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, me placer mucho saludarlos a todos los oyentes y a ustedes, y complacido estar acá de nuevo. Doctor Restrepo, unos pidiendo un 14%, las centrales obreras, otros los empresarios proponiendo un 2%, ambos argumentando la histórica crisis económica por la que atraviesa el país por cuenta del coronavirus. ¿Era previsible que se trancaran las negociaciones con dos posturas tan alejadas? Sí, era previsible. Una diferencia tan grande llevaba a que era muy difícil llegar a un consenso sobre porcentaje de ajuste, de manera que yo creo que esto va definitivamente a que el salario mínimo del año entrante sea fijado por decreto por parte del gobierno, porque es prácticamente imposible que haya un consenso entre las partes empresarios y sindicatos. Doctor Restrepo, uno entiende las razones de parte y parte, ¿no? Uno entiende por un lado los empleados buscando, como dicen ellos, las centrales obreras, meterle más plata en el bolsillo a los colombianos para que eso tenga un efecto multiplicador en el consumo y también en la economía, pero uno también entiende la situación por la que están atravesando los empresarios y por eso su propuesta de un incremento del 2 por ciento. ¿Pero quién en estas condiciones está más fuera de lugar, los empresarios o las centrales obreras? Este año ha sido tan atípico que los patrones tradicionales con los cuales se ha fijado y se supone que se fija el salario mínimo no son completamente homologables. Por eso yo creo que va a ser el gobierno, como les decía, y el gobierno yo siento que va a ser un justo medio, ni se va a ir con un ajuste del 14 por ciento, ni se va a ir con un ajuste del 2 por ciento. Yo creo que va a tener que buscar un poco más del 2 por ciento, pero ciertamente nunca subirá a los niveles del 14 por ciento que pide el sector trabajador. De manera que yo veo más bien un salario mínimo fijado por decreto en los niveles del 5 o 6 por ciento de reajuste para el año entrante. Pero doctor Restrepo, tuvimos los últimos dos años incrementos precisamente del 6 por ciento en estos dos años del gobierno del presidente Duque, con una inflación creciendo, con una productividad positiva, con unas condiciones económicas relativamente normales. ¿Usted cree que en serio podríamos tener un ajuste este año atípico por la pandemia, tener un reajuste del 6 por ciento? Sí, sí lo creo, porque como les decía, no son homologables los patrones históricos. Si en el pasado hubo ajustes del 5 o 6 por ciento, estábamos frente a unas inflaciones más altas de aquella con la cual va a cerrar este año. Este año va a cerrar con una inflación muy baja, 2, 1 y medio, 2 por ciento. La cifra de productividad, según lo ha certificado Planeación Nacional y el DANE, es negativa, menos 6 por ciento. De manera que si uno aplicara a rajatabla los porcentajes que están inclusive recogidos en algunas sentencias de la Corte Constitucional, sería muy difícil hacer un ajuste más del 2 por ciento, pero precisamente por ser un año atípico, porque no es tan calamitoso como algunos dicen señalar un salario mínimo por encima de la inflación causada, porque estamos frente a una situación de prácticamente recesión. por eso es que creo que además de las razones técnicas, por razones de tipo político, el gobierno se va a ir hacia un cierto justo medio o medio de aproximación y por eso es que menciono 5 o 6 por ciento, que de todas maneras será el doble o más de la inflación con que va a cerrar el año 2020. Y en ese orden de ideas, ¿fue muy bajita entonces la propuesta de los empresarios? Es decir, con tantas ayudas que han recibido del gobierno nacional este año, ¿pudieron haber ofrecido un poquito más? Pues yo creo que ellos se pegaron a la lectura tradicional de los fallos de la Corte Constitucional sobre salario mínimo. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Ajústese. La inflación causada en el último año, más productividad. No sabemos exactamente qué porcentaje va a cerrar este año, pero ciertamente no va a ser mayor de 2 por ciento. Sí, la inflación. Y la productividad negativa de inflación. Entonces, pues es una propuesta muy en la raya de los parámetros tradicionales, pero no está tomando en cuenta lo atípico que es el ajuste y las medidas económicas para el año 2021 cuando estamos saliendo de una recesión y hay que reactivar la economía por diversos caminos. Y uno de ellos es hacer un ajuste un poco más holgado en el salario mínimo que ciertamente no va a atentar contra el empleo. Y por el otro lado, un 14 por ciento que están pidiendo las centrales obreras, ¿no se les fue también un poquito la mano desconociendo la realidad económica del país? Pues yo no creo que se pueda hablar de que se le fue la mano al uno o al otro. Fueron posiciones de negociación, pero tan distanciadas unas y otras que no está quedando. A mi entender, puede que esté equivocado, que ante tal diferencia, quien tiene la responsabilidad de arbitrar esas diferencias y señalar una ruta es el propio gobierno. Doctor Restrepo, ¿qué impacto real tiene el salario mínimo sobre la creación de nuevos puestos de trabajo? ¿Sí es cierto que un ajuste muy por encima de la inflación puede frenar esa recuperación de los empleos perdidos y también la reducción de la informalidad en el país y asimismo afectar la reactivación económica que necesita Colombia? Esta es una tesis económica que es muy discutida por estos días. naturalmente, si estuviéramos en una época de normalidad y tuviéramos, pongamos, por ejemplo, por caso, una inflación del 10 por ciento, señalar un ajuste en el salario mínimo del 20 o del 25 por ciento, sin esta situación tan calamitosa de empleo, ciertamente golpearía la generación de nuevos puestos de trabajo. Pero es que no se nos olvide en todos estos análisis que estamos enfrentando un año atípico. Y una de las atipicidades del 2020 es que vamos a tener, por falta de demanda, una inflación supremamente baja. Entonces, si se cierra el año con un 2 por ciento de inflación y se ajuste el salario mínimo en 4 o 5 por ciento, así sea el doble, no es exagerado ni uno puede decir que esté atentando contra la generación de nuevo empleo. La generación de nuevo empleo hay que más bien buscarla por los lados de la flexibilización del contrato laboral, facilitar, por ejemplo, la contratación por horas y cosas de estas. Pero no pretender que con un ajuste extremadamente mínimo, el salario mínimo, vamos a reactivar un desempleo monumental que está enfrentando la economía colombiana, básicamente por falta de demanda. De manera que darle un poco de oxígeno a la demanda vía el salario mínimo, que entre otras cosas no lo percibe, sino el 50 por ciento de los que ganan salario, no es una locura, a mi entender, ni es un atentado de política de generación de empleo. Doctor Restrepo, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Estén muy bien. Hablando entonces con el ex ministro de Hacienda sobre las negociaciones del salario mínimo. Si mañana no logran un acuerdo, parece que no va a ocurrir, se pueden reprogramar sesiones extraordinarias. Y si tampoco lo logran, antes del 30 de diciembre de este año, el presidente Duque no tendrá otra opción que decretar el incremento en el salario mínimo. Cambiemos de tema, porque al contrario de lo que se creía, el uso del dinero en efectivo durante la pandemia se incrementó en Colombia. En algunos periodos, ese aumento fue superior al 30 por ciento frente a iguales meses del año pasado. El estudio fue realizado por FENALCO. Se pensaba que el uso del efectivo en nuestro país se estaba reduciendo gracias al avance tecnológico que tuvo Colombia por la llegada del COVID-19. Sin embargo, aunque las transacciones digitales sí aumentaron casi el triple, el pago del dinero físico también aumentó. La hipótesis de que el dinero en efectivo había cedido gran terreno a pesar del incremento de las ventas en comercio electrónico no fue así. Por el contrario, se mostró que hay una gran dinámica y una preferencia de los colombianos a que en épocas de crisis prefieren la liquidez, el dinero contante y sonante. Una de las hipótesis que surgían en medio de la pandemia es que el uso del efectivo era riesgoso para una probabilidad alta de contagio. El Banco Central Europeo, también en la alianza con la Organización Mundial de la Salud, manifestó en varias ocasiones que efectivamente no había ningún tipo de evidencia de que el COVID-19 se pudiera propagar a través del uso de los billetes en distintos países del mundo. Según el estudio, el peso del 59% de la economía informal que existe en Colombia se traduce en el uso del efectivo. El 92% de los pagos en pandemia se hicieron con dinero físico. Por eso, FENALCO pide tener en cuenta las opciones de pago en efectivo para los próximos días sin IVA en nuestro país. Regresamos a signo pesos con esta, la cifra económica del día. 49% y corresponde al índice de confianza empresarial para el mes de noviembre, según el reporte entregado hoy por el DANE. Hay un informe que hace fe de desarrollo, el de hoy es del DANE. Según ese reporte, este índice subió 2,1 puntos porcentuales frente a octubre del año pasado. El economista principal de Scotiabank, Colpatria, Sergio Olarte, nos cuenta detalles de este informe y el análisis de lo que significan todas estas cifras. En esta ocasión, el DANE nos está dando buenas noticias en torno a la recuperación de la actividad económica. Por un lado, las ventas al por menor por primera vez desde que comenzó la crisis de la pandemia en marzo, amostró variaciones anuales positivas. En octubre, las ventas al por menor subieron 3%. Esta dinámica se vio principalmente beneficiada por las ventas al por menor de alimentos, de bebidas alcohólicas, de electrodomésticos y farmacéuticos. Esto lo que quiere decir es que el consumo de bienes durables y de bienes y servicios referentes a estar de todas maneras todavía con menor movilidad en las casas trabajando han sido la fuente fundamental en la recuperación de la economía. Por supuesto, siguen habiendo sectores que están cayendo en términos anuales. En este caso, las prendas de vestir, el calzado y lo referente a los vehículos todavía están mostrando variaciones negativas. Dicho esto, definitivamente, las ventas al por menor nos muestran una buena noticia y nos hace pensar en unas perspectivas positivas hacia noviembre, que es el día sin IVA, y adicionalmente hacia la recuperación de la economía, a medida que a partir de septiembre el gobierno permitió al 95% de la economía producir y andar libremente. Por el lado de la producción industrial, la manufactura cayó 2.7% en términos anuales. Es la variación menos negativa desde que comenzó la pandemia y lo que estamos viendo es una estabilización de esta pérdida de riqueza en términos de manufactura. Señales de reactivación en nuestra economía y el panorama económico que viven las empresas del país, sumado al alto nivel de desempleo, mantiene una gran pregunta en el ambiente. ¿Qué comportamiento tendrá la contratación de personal en el año 2021? Pues la compañía Manpower acaba de realizar una encuesta sobre el tema, por eso saludo al doctor Javier Echeverry, presidente de Manpower Group, aquí en Colombia. Doctor Echeverry, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, un saludo muy especial para usted y a las personas que se suman a 100 mil pesos. Bueno, ojalá nos tenga buenas noticias. ¿Qué porcentaje de empresas encontraron ustedes que piensan aumentar la contratación o tal vez mantenerla estable? O bueno, si las cifras son malas, ¿todavía hay empresas pensando en despedir personal? Bueno, regáleme dos segundos para colocar un poco en contexto. Esta es una encuesta que se hace hace más de 30 años en 44 países. En Colombia, por supuesto, encuestamos a 457 empleadores ahora para poder entender en cada trimestre cuál es la intención de los empleadores para generar o para disminuir empleo formal. Para este próximo trimestre, de enero a marzo, un 14% de los empleadores en Colombia esperan, tienen la intención de generar nuevos puestos de trabajo, contra un 9% de empleadores que van a disminuir puestos de trabajo. Esta diferencia es de un 5% y ajustado por estacionalidad nos da un 6% y es una muy buena noticia, Víctor, porque venimos de indicadores negativos en el último trimestre de este año. Estamos cerrando diciembre, octubre a diciembre. Ese indicador fue de menos 11%, quiere decir que los empleadores tenían una mayor intención de disminuir empleos que generar y en el trimestre de julio, septiembre fue de menos 19%. Entonces, por supuesto, es una muy buena noticia. No es un indicador igual a los que hemos visto en años anteriores, que en Colombia por lo general es del 12, 13%, pero tener un indicador del 6% para el próximo trimestre del año entrante de verdad que nos llena de esperanza, Víctor, y es una muy buena noticia para el país. Nos llena de esperanza, pero ¿qué ha llenado de esperanza a los empresarios como para tener ahora mejores intenciones o más intenciones de contratar personal? Bueno, definitivamente creemos que ha sido muy importante la continuidad de los programas del gobierno, todos los subsidios que el gobierno ha entregado a través del PAEF, subsidios a la nómina, las primas de servicio, igualmente también los subsidios que se han entregado a las personas. Esa continuidad en los planes de alguna forma, digamos, ha dado confianza a los empresarios, pero definitivamente el anuncio de las casas farmacéuticas recientemente de las vacunas, de la validación de las vacunas, definitivamente ha mitigado la incertidumbre que teníamos en el país. Entonces, definitivamente es una tendencia positiva. Hay otros aspectos, por ejemplo, como la reforma laboral que estamos esperando los empresarios para que podamos liberar el verdadero potencial de generar empleo formal, pues ese tipo de aspectos también nos ayudan a tener un poco más de confianza en lo que se viene en el año entrante. Es impresionante, ¿no?, el efecto psicológico que produce la vacuna en la economía. Los empresarios dicen, ese puede ser el principio del fin de todos nuestros males económicos. Bueno, doctor Echeverry, ¿y por sectores qué tipo de empresas son las que quieren principalmente aumentar su personal? Bueno, mira, esa pregunta es muy importante, la tenemos dentro de nuestra encuesta Construcción. Por primera vez en los últimos trimestres viene incrementando esa iniciativa o esa expectativa de generar empleo. Es un porcentaje positivo del 11%. Veníamos en este trimestre del 0% de intención. Igualmente también todo el sector de los servicios con un 11%. Administración pública también estaría creciendo en puestos de trabajo para el primer trimestre del 2021. Mantendría agricultura y pesca con un 6% de intención. Y comercio al por mayor y al por menor también estarían incrementando los puestos de trabajo de acuerdo a la encuesta durante el próximo trimestre del año 2021. Muy interesante de esas cifras, doctor Echeverry. ¿Por regiones se ve alguna diferencia o es básicamente el mismo porcentaje a nivel nacional? No, hay diferencias. Hay diferencias, básicamente la Amazonía y la región andina tienen perspectivas positivas de generar mayor empleo. Hay otras zonas del país, territorios como la Orinoquía, que tienen un indicador negativo. Tienen indicadores negativos, han mejorado un poco, pero continúan con indicadores negativos. Pero en general la zona, la costa, también tiene un indicador positivo. Veníamos de indicadores negativos. Entonces, es parte de los buenos resultados que hemos obtenido en la encuesta para el próximo trimestre. Tengo entendido, doctor Echeverry, que las empresas están obligadas a hacer un ajuste salarial solo a los empleados de salario mínimo con base en las negociaciones o lo que decrete el gobierno, pero no están obligadas a aumentarles al resto de personal, a los que ganan más. No sé si estoy bien en ese concepto, pero a raíz de eso, ¿ustedes preguntaron sobre expectativas de incrementos salariales? No, la encuesta no incluye este tipo de información de expectativa de incrementos salariales, pero tiene razón, Víctor, no es obligatorio. Digámoslo, es a través de sentencias y jurisprudencias de jueces que se ha dicho que a las personas sí se les debe incrementar el sueldo para que no pierdan su capacidad adquisitiva. Sin embargo, lo que conocemos en el país de manera contundente es el aumento del salario mínimo. Pero en este caso no tenemos en la encuesta ese tipo de información. ¿Y a los empresarios les preocuparía mucho un incremento muy por encima de la inflación sobre el salario mínimo? Por supuesto, por supuesto, Víctor, es parte de lo que se está discutiendo actualmente, pero también hace parte de esas preocupaciones porque, como dije anteriormente, lo importante es poder generar empleo, empleo formal, que es lo que nos interesa en el país. Y definitivamente una serie de cargas laborales para los empresarios vería truncada ese objetivo de poder generar ese empleo. Entonces, por supuesto que es una preocupación que tenemos en el país, esas cargas que podamos generar, que podamos alivianar, digámoslo así, de esa forma, para poder contribuir con esa generación de empleo. Usted me dice que este estudio, esta encuesta la realizan en muchos países del mundo. ¿Usted ya tuvo la oportunidad como de comparar a Colombia frente a otros países? ¿No se ve pronto muy parecidos al nuestro? ¿Paises por aquí vecinos? Sí, digamos que en la región tuvimos como indicadores parecidos. Perú, por ejemplo, tuvo un 8% de expectativa neta de empleo. Igualmente México, Estados Unidos tiene una expectativa neta de empleo de 17%. Argentina también está alrededor del 10%. Son porcentajes ya positivos, veníamos de porcentajes o de indicadores negativos, pero en general en la región estamos viendo esa tendencia positiva en este momento. Doctor Echeverry, muy interesantes como siempre las cifras. Que tenga una feliz noche y gracias por estar aquí acompañándonos en Signo. Muchas gracias por la invitación. Hablando de perspectivas aparentemente favorables sobre el empleo en Colombia para el próximo año. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va el negocio de los dispensadores de agua en el país. Ya llega la movida empresarial con Juan Fernández. Y ahora llega la hora de la movida empresarial. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es su tema de hoy? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de temas relacionados con dispensadores de agua, una industria poco conocida, pero sobre la que hay una serie de negocios interesantes. Ese negocio en cuanto a productos ha cambiado con fuerza durante los últimos años con esa tendencia de reemplazar esos dispensadores de botellón que hemos conocido toda la vida por unos sistemas de dispensación de agua que vienen directamente de las llaves de agua casualmente y pues pasan por procesos de filtrado y purificación y se dan en alquiler. En Colombia hay una compañía llamada HidroSpot que ha tenido el negocio y está siendo comprada por la líder en el mundo, la inglesa Waterlogic, que empezó un proceso de compras en países de América Latina y hacía hacerse a varios mercados, como Chile, por ejemplo, donde compró al líder de ese país. Estas compañías ofrecen, además de temas ecológicos, reducción en gastos frente a la compra de los botellones tradicionales que calculan en 50%. Según la empresa, el 90% de lo que se paga en dispensadores de agua con botellón se utiliza para cubrir el costo de embotellado, transporte y comercialización. Juan, ¿y cómo ha evolucionado su negocio? Víctor, HidroSpot tiene una historia interesante, se fundó en 2009 y hoy puede tener unos 5 mil dispensadores de agua potable en más de 150 municipios de Colombia, en unas 600 empresas y clientes como Ecopetrol, Corona, Bancolombia, Vivienda, colegios, clubes sociales, hospitales, entidades educativas, entre otros. Entonces, Waterlogic, la compañía que compró a la empresa colombiana, es líder en el mundo en ese segmento y también tiene cifras interesantes. Tiene 1.2 millones de máquinas instaladas en arriendo y estas máquinas dispensan unos 50 millones de litros de agua al día en 18 países. Entonces, Víctor, interesante movida de hoy sobre un negocio de esos que está en la cabeza de casi nadie, como este, los dispensadores de agua, en el que la compañía líder en esa industria está comprando al puntero en Colombia, Víctor. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar? La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.426 pesos con 97 centavos. Volvió a caer el dólar, 6 pesos con 48 centavos, precio más bajo desde finales de febrero. El petróleo de referencia abrente para nuestro país subió 0,72 por ciento. Se ubicó por encima de los 50 dólares por barril, 50 con 33 exactamente. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1 millón 60 mil pesos por carga para mañana. El índice Colcaba de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,84 por ciento. Jornada positiva. La acción que más se valorizó fue la del Banco Avevillas, con una ganancia de 6,67 por ciento. Y la acción que más cayó fue la de Cemex Latam Holdings, con un retroceso de 5,13 por ciento. Y muchos trabajadores de la salud, especialmente del área de enfermería, denunciaron que no recibieron el pago de la bonificación prometida por el gobierno nacional por su lucha directa contra el COVID-19. Al parecer, la responsabilidad está en los hospitales que no inscribieron a todos sus trabajadores. Ana Milei trabajó pesadas jornadas durante toda la pandemia como auxiliar de enfermería de la clínica San Rafael contra el COVID-19. A pesar de ello, no recibió el tan anunciado bono del gobierno nacional para los trabajadores de la primera línea contra el COVID-19. El ADRES refiere que la clínica no me inscribió para recibir el bono y la clínica refiere que me inscribió, pero que el ADRES dice que no cumplo con los requisitos que ellos solicitan. Entonces, a la fecha no he recibido la bonificación. El ADRES, que es la entidad encargada de hacer los pagos de este bono, constata a través de este documento que efectivamente Ana Milei no fue inscrita por el hospital para recibir el bono. Y como ella, hay centenares de trabajadores de la salud en las mismas. No he recibido el bono COVID-19 a pesar de que he estado en una unidad de cuidado intensivo y he estado todo el tiempo laborando. La respuesta del talento humano, de las directivas y del propio departamento de enfermería no se hace ver. Lamentan, infortunadamente no fuimos inscritas. Soy trabajador de la salud del área de enfermería del Instituto Nacional de Cancerología. No recibí el bono COVID-19. La misma situación se repite en otras ciudades del país con profesionales que estuvieron a punto de morir atendiendo pacientes con COVID. La cuestión de que el gobierno, pues no, yo no he recibido el bono que ha prometido el ministro de salud. Los trabajadores de la salud han intentado tener respuestas, pero aseguran no obtenerlas. Hay una controversia entre el Instituto y ADRES. Ellos dicen una cosa, otros dicen otra. Y somos muchas personas las que estamos afectadas por lo mismo y no nos parece justo porque todos estamos en primera línea. En Colombia hay más de 700 mil trabajadores de la salud, pero según el gobierno, solo 245 mil fueron inscritos para que recibieran esta bonificación. Más de 239 mil ya han recibido el pago que oscila entre los 800 mil y 3 millones de pesos. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato muy interesante, como siempre. Un reporte de Asofondo señala que hasta septiembre los cuatro fondos privados que hay en el país de pensiones tenían un total de 202 mil 500 colombianos pensionados aproximadamente. Las cifras están así. En primer lugar, por venir con 93 mil 200 pensionados. En segundo lugar, protección con 71 mil 600 personas que ya están recibiendo una pensión. Tercero colfondos con 32 mil 700 y en cuarto lugar, escandia con solo 4 mil 700 pensionados hasta el momento. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!